Vamos a hacer el unboxing de la GoPro Hero 5 Black que ha salido hace poquito. Esta es la caja, vamos a proceder a abrirla. Vamos a proceder. Una de las diferencias con respecto a la anterior es que esta ya te viene con la carcasa que puedes meter debajo del agua a 10 metros sin tener que ponerle otra de más. Puedes ponerle otra que ya está a la venta, creo que valen sobre 54 euros, que es así te baja hasta 60 metros. Esta solamente de serie, ya te viene una, que puedes bajarla hasta 10 metros, no tienes que comprarte otra. Vamos a ver qué accesorios nos viene. Y la batería, que no es como la anterior, ha cambiado un poquito los conectores. Y ahora vamos a ver aquí donde tenemos, pues como la antigua, para tarjeta de memoria y para poder ponerle la batería. Y por el otro lado tenemos las conexiones, tanto la USB como la mini HDMI, micro, perdón, micro HDMI. Muchos diréis, bueno, una vez sacado esto... Una vez sacado esto, ¿cómo se puede meter si sin querer la sacas? Esto es una pieza que se mueve, esta pieza se mueve para adentro y para afuera. Si en algún momento lo sacáis sin querer, lo único que tenéis que hacer es moverlo, como se desliza. Una vez la sacáis la pieza ya verás que se desliza. De tal manera que te permite bien poder introducirlo ahí, una vez se desliza, lo introduces bien, para ya simplemente cerrar. ¿Vale? O sea, a ver... Ahora no se me sale, es que antes se me ha salido. Nada, lo único que tenéis que hacer es deslizar esta pieza, se desliza para que te enganche bien en la parte de ahí, y a veces te engancha bien ya puedes cerrarla sin problema. Bueno, acabo de... Acabo de quitar ya la piscicilla, vamos a ver... No sé si se ve bien. No sé si se ve bien. No sé si se ve bien. Bueno, aquí nos está diciendo... Bueno, hemos puesto primero el idioma, hemos puesto la fecha, la hora... Ahora nos dice botón, modo... Botón, modo, que es el que está justamente en este lado de aquí, botón, modo... Una presión corta enciende la cámara y una presión larga la apaga. O sea, todo se hace desde aquí. Un poquito corto se enciende, un poquito más largo se apaga. ¿Qué más? Alterna entre los modos de vídeo y foto, tocando también en ese botón. Añade etiquetas Highlight durante la grabación. Botón obturador, captura vídeos y fotos. Quick Capture, cuando la GoPro esté apagada, presiona el botón obturador para encenderla y empezar a grabar automáticamente. Todo se hace ya desde un botón. Una presión corta para capturar vídeo, una presión larga para capturar fotos en secuencias. Modo de configuración de cámara. Bueno, configuración avanzada. Estabilizador. Preferencias. Contenidos. Salir. Aplicaciones móviles. Capture. Usa el teléfono como control remoto. Reproduce y comparte. Recibe actualizaciones automáticas. Hay que descargarse en el móvil. La aplicación Capture. Eita Time Share. Bueno, aquí puedes ediciones automáticas. Puedes hacerlas, puedes montar vídeos. Luego, con Hero 5, puedes cargar de forma automática las fotos y los vídeos en una nube para que accedas a ello fácilmente desde el propio teléfono. La tienes que registrar. Y ya está. Ya la tenemos lista. Está para funcionar. Ahora, por lo visto, estamos grabando. Eso ha sido todo. GoPro 5.